Con su venia, Presidente, compañeras y compañeros senadores, ciudadanas, ciudadanos, la apertura de este periodo de sesiones encuentra a México sumido en una grave crisis. Llegamos a este 2016 con la mayor deuda pública en varias décadas, con el peso muy devaluado, sin la creación de empleos suficientes, con salarios de hambre para la clase trabajadora. Llevamos ya tres décadas prácticamente sin crecimiento, con dependencia alimentaria y energética cada vez mayor. Ante esta profunda crisis, no se ha tenido la capacidad ni la visión para atender y entender que lo primordial en el ejercicio público es servir y trabajar para la gente. Pasamos ya de una economía estancada a una economía al borde del precipicio. Y aunque las autoridades afirman que son vaivenes pasajeros o sobre reacción de los mercados, vale la pena preguntarnos dónde están los empleos que crearía la reforma laboral, más allá de las cifras de las personas regularizadas en el Seguro Social. ¿Dónde están los efectos positivos de una reforma fiscal y financiera que a la postre resultaron recesivas? ¿Dónde están los millones de dólares de inversión real no especulativa que llegarían con las reformas energéticas y de telecomunicaciones? En este año vivimos los efectos del llamado apagón analógico en televisión, sin que observemos ningún beneficio claro en materia de calidad de contenidos y de respeto a los derechos de las audiencias en materia de radiodifusión. También en este año viviremos el riesgoso apagón energético que afectará a los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Por nuestra parte, en el grupo parlamentario, no nos cruzaremos de brazos ante estas reformas que van en sentido regresivo, ante el desmantelamiento acelerado de Pemex, el regalo de nuestra renta petrolera, la apropiación de los recursos naturales, ni ante las concesiones disfrazadas de contratos que cedieron espacios de soberanía. La patria es de todos, no sólo de un puñado de grandes intereses. La nación no es botín de nadie, es nuestro espacio de convivencia y hoy estamos ante el enorme desafío de enfrentar una crisis que está instalada entre nosotros. Si hubiera una verdadera voluntad de subsanarla, se decretaría un aumento sustancial a los salarios mínimos, se actuaría para fortalecer al mercado interno y la sustitución de importaciones, pero se trabaja en lo contrario. El bienestar y el bien vivir, o el progreso de las mayorías, no está en las prioridades del Ejecutivo Federal y, según vemos, tampoco en el Poder Legislativo. Para el PRD, esta será una prioridad, porque así lo está exigiendo la gente. Hace 99 años, México celebraba con gran consenso político y social que permitía la promulgación de un texto constitucional de avanzada con reconocimiento de derechos progresistas y de carácter netamente social. Hace casi un siglo, nuestro país logró demostrar a la comunidad internacional que éramos capaces de transitar de un periodo revolucionario violento a un proceso de construcción de instituciones, normas y reglas de convivencia pacífica. Hoy, tristemente, estamos demostrando ante la comunidad nacional e internacional todo lo contrario. Estamos inmersos en un ciclo de violencia que ha conllevado a la desaparición de miles de personas, al asesinato y a la extorsión de miles de mexicanos y mexicanas, al abandono institucional de algunas zonas de nuestro territorio y una debilidad institucional motivada por la pérdida de confianza y de la soberanía en la actuación de sus autoridades. Se ha permitido que los derechos sociales, las garantías de protección de los derechos fundamentales, la soberanía nacional y el resguardo de nuestros bienes nacionales hayan desaparecido del texto constitucional y que su lugar haya sido ocupado por garantías de impunidad, permisos de venta de bienes nacionales y textos ambiguos que comprometen nuestra soberanía como nación. No podemos seguir legislando al tenor de lo que dicta desde la oficina presidencial o desde lo que se ordena por los grandes capitales transnacionales como lo pretenden hacer con el Tratado Transpacífico. No podemos seguir construyendo una agenda legislativa sin escuchar los verdaderos reclamos sociales y las necesidades de la población. No deberían seguir actuando de espaldas a la ciudadanía y de frente a los intereses personales o de grupo. Ahora, siguiendo con esta tradición de hierros y decisiones equivocadas, pretenden imponer casi por clamor político una reforma constitucional que trastoca en esencia el federalismo, que elimina obligaciones a la federación en materia de procuración de justicia y que construye un esquema de seguridad pública alejado de la ciudadanía, alejado del respeto a los derechos humanos, pero sobre todo, alejado de la realidad. Pretenden imponer el denominado mando único, pero no les interesa revisar la actuación de las policías estatales que ya actúan bajo este esquema de mando único y que mantienen los acuerdos y pactos de corrupción que se tejían a nivel municipal, que mantienen la protección política a esos operadores del crimen organizado que desde hace varios años pretenden ejercer el co-gobierno en muchas partes de nuestro país. En declaraciones recientes, el secretario de Gobernación señalaba que la reforma en materia de seguridad y el mando único eran urgentes para evitar casos como el de Iguala y Tierra Blanca, que sin duda indignaron al mundo. Pero se le olvidó mencionar casos como el de Tamaulipas, en donde 41 mil personas entre 2009 y 2014 tuvieron que desplazarse a otras entidades a causa de la violencia que día a día aumenta. Pues el acuerdo, de acuerdo a las cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia en esa entidad se ha incrementado desde 2010 a la fecha en un 60%, a pesar de que esa entidad cuenta desde hace tres años con el modelo del mando único policial o, por ejemplo, casos como el de Sinaloa, entidad pionera en este esquema y que tampoco ha querido atender de fondo el problema que se centra en la corrupción de las fuerzas policiales a escala, hasta distintas esferas de gobierno y a la clase política. Esa entidad que hace apenas unos días demostró cómo la corrupción y la complicidad con el crimen organizado alcanzan incluso a representantes legislativos o cómo esa misma corrupción es capaz de hacer huir a policías estatales acuerpados bajo el mando único de una comunidad en donde un comando criminal estaba por ejecutar como ejecutó a sangre fría a un joven de 27 años del pueblo de Escuinapa. Las discusiones que tenemos que dar en este periodo, compañeras y compañeros, tienen que atender todas las aristas, todas las variables, los pros y los contras de las iniciativas en materia de seguridad para que efectivamente decidamos las reformas legislativas que atiendan al fondo de esta problemática y no sólo una solicitud de la presidencia o de algunos grupos políticos. La raíz del problema que enfrentamos con los cuerpos policiales se encuentra en los intocados esquemas de corrupción, complicidad e impunidad, temas que obviamente no les interesa atender de manera integral ya que no forman parte de su agenda prioritaria, pues modificar estos esquemas octogenarios, implicaría modificar sus propias estructuras políticas y económicas. Tenemos que avanzar en la consolidación del esquema legal anticorrupción, de este nuevo esquema de rendición de cuentas que vaya más allá de las simples declaraciones patrimoniales o de conflictos de intereses, de un esquema de fortalecimiento de las fiscalías y procuradurías de todo el país para dotarlas de autonomía real y operacional, que pongamos fecha a la presencia del ejército y la marina en labores de seguridad pública, que aprobemos las leyes generales contra la desaparición de personas y para prevenir y sancionar la tortura, apegándonos a los más altos estándares internacionales. Resulta imprescindible también avanzar en la construcción de un esquema económico que eleve los ingresos y los salarios de las y los trabajadores, que reduzca las enormes brechas de desigualdad económica y de marginación social, que limite también los voraces intereses de las empresas transnacionales, que explota nuestros recursos naturales sin ninguna restricción. En suma, que atendamos desde nuestra labor legislativa las causas reales de esta grave crisis humanitaria que vivimos, la enorme corrupción de los gobiernos y la creciente y enorme pobreza de la gente. El reto es muy grande, el compromiso está claro, habrá que ver si tenemos la altura de miras y esta convicción de asumirlo y sacarlo adelante o si solo nos dejamos llevar por esa presión de legislar los temas que manda la agenda presidencial y nos olvidamos que estamos aquí por el pueblo. Gracias a la ciudadanía y para servir a los intereses de nuestra gran nación, de nuestro querido México. Muchas gracias. Gracias.